Continuamos entonces con nuestro programa de hoy. En primer lugar recordando algo que sucedió hace ya muchas décadas. Fíjense en el año 1938 Orson Welles, quien no conoce sobre todo los cinéfilos, lo que fue Orson Welles, trabajaba en una radio en ese año 1938 en New York y estaba antes de comenzar a hablar acerca de la guerra de los mundos, una ficción por supuesto, una novela, dijeron que lo que se iba a hablar ese día en la radio iba a ser pura y simplemente ficción. Pero quienes no escucharon ese introito, en un momento dado Orson Welles dice que los marcianos están atacando New York y New Jersey. Bueno, aquello fue algo increíble lo que pasó. Fue un rumor que se corrió, que no solamente allí en New York y New Jersey, sino en todos los lugares donde la radio se escuchaba y fue terrible lo que sucedió. Pero no paró ahí la cosa. En el año 49 Radio Quito, en Ecuador, la capital ecuatoriana, en el edificio La Comercial donde estaba dicha radio, también quisieron gastar una broma, correr un rumor, diciendo que a la altura de las Galápagos, unas islas que quedan al lado de Ecuador, se habían divisado entonces objetos voladores no identificados, que al final eran marcianos y que estaban atacando entonces a Ecuador. ¿Qué pasó? Murió gente. Cinco personas murieron porque cuando los ecuatorianos de sangre caliente se dieron cuenta de la broma, de que era solo un rumor, quemaron el edificio La Comercial y reitero, murió mucha gente. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy vamos a conversar una vez más con el psicólogo don Juan del Amor Moya acerca de los rumores. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. En primer lugar, entonces, la pregunta que cabe es que nos expliques un poco cómo podrías definir qué es un rumor. Pues definiciones hay muchísimas y es muy difícil de acotar, ¿no? Pero bueno, pues tendremos que ceñirnos a las que han hecho otros, ¿no? Más importantes que nosotros. Alport y Portman, que son dos psicólogos o sociólogos, definen el rumor como una proposición específica de ser creída, que en principio ellos dicen que va de boca en boca, pero que hoy se puede variar en el sentido de que el Internet es un medio extraordinario para que corran los rumores, los SMS son también extraordinarios para que corran los rumores, y que a la misma vez esa proposición específica de ser creída, o sea, que no puede ser algo extraordinario, pues no hay unos medios claros para poderlo demostrar. Es decir, ahí tienes una vaguedad con respecto a si se puede demostrar si es verdad o si no es verdad, pero que a la misma vez se puede creer, en fin, aunque sea algo extraordinario, como lo que tú has dicho, pero si uno se esfuerza, si mi mente está predispuesta, pues puedo creerlo. Entonces eso puede difundirse o de boca a boca, o de SMS a SMS, o por Internet. Eso sería un poco resumido lo que es la definición de rumor. Ahora, yo pienso, Juan, que estamos viviendo un profundo momento de crisis aquí en España, y a lo largo y ancho de la Tierra también hay muchísima crisis. Entonces, ¿puede ser que, debido a esto, que la gente está tensa, puede ser que los rumores, al fin y al cabo, sean descargas de tensiones emocionales? Sí, totalmente. Ahí hay dos cuestiones que creo yo son importantes de lo que acabas de decir. Primero que hay una situación de crisis, de tensión. Quieras que no, estamos hablando de una situación que puede haber una sociedad con cierto grado de homogeneidad con respecto a esa tensión de esa crisis. Y a la misma vez que los tipos de rumores que puedan surgir en ese momento, pues también pueden servir un poco de descarga, bueno, sirven siempre, ¿no?, de una descarga emocional que tenga la persona o las personas que son capaces de sacar ese rumor a la calle. Entonces, son dos aspectos, creo, importantes. Mira, ¿por qué? Primero porque el rumor, si no circula, si no se transmite, si no se propaga por un grupo, por una sociedad con cierto grado de homogeneidad, se corta. Es decir, si el rumor, si a mí me llega un rumor relacionado con un tema que, la verdad, a mí ni me va ni me viene, pues decir, yo lo corto porque, además, es que es algo que no va a ningún lado, no me llama la atención, ¿verdad? Entonces, hay ese grado de homogeneidad, es importante. Me refiero con respecto a que si eso se difunde por una sociedad bastante heterogénea, llega un momento en que se corta y no va a ningún lado. Entonces, existe crisis, existe, por lo menos en el contexto que tú me has nombrado, existe cierta tensión, luego ciertos rumores relacionados con este tema, pues se van a difundir más fácilmente. Imagínate, oye, que van a, imagínate que mañana alguien en la tele, alguien de estos que entienden de todo y que se le ocurre decir, por ejemplo, ¿no? Se le ocurre decir, bueno, pues yo sé de buena tinta, la buena tinta es, y además, al decir yo sé de buena tinta, es que sé más que todos los que hay allí, ¿verdad? Es que el que difunde el rumor, claro, tiene que ser más que los demás. Que, bueno, pues parece ser que se están replanteando en el Ministerio de Economía bajar las pensiones. Una cuestión que seguramente será impensable, creo yo, espero que sea así, pero que él sabe de buena tinta qué tal. Y yo que estoy viendo la tele, que estaba un poco distraído, madre mía, ¿están diciendo que van a bajar las pensiones? Pa, 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 eh, la lleva, la lleva, que mira lo que están diciendo. Bueno, claro, se va agrandando, se va, y luego, eso puede ser un rumor, ¿por qué? Pues porque estamos en ese tipo de tensión, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, has dicho otro aspecto, y es que descarga tensiones, con respecto al que emite ese rumor, al que lo fabrica, o a los que, de alguna manera, les interesa. Pues claro, descargan no solamente tensiones, porque lo estás verbalizando, porque lo estás exteriorizando, sino también estás proyectando miseria, las miserias que uno tenga. Ten en cuenta que los rumores, independientemente de los contextos, por ejemplo, económicos, claro, son rumores de tipo económico, luego los temas de los rumores tampoco son tantos. Los rumores no pueden ser de muchos temas, alguno varía, por ejemplo, ese que has dicho de los ovnis y de los extraterrestres, pues bueno, tiene cierto grado de originalidad, ¿verdad? Pero bueno, también sería en ese contexto de situación global en el que uno está esperando la salvación de fuera, ¿no? Pero que los rumores tienen unos temas muy concretos, como pueden ser, el tema sexual es algo importantísimo, ¿no? Me refiero con respecto a la temática de los rumores, si se roba, si no se roba, en fin, suelen ser temas muy concretos. De tal manera que la persona que lo expande, que lo fabrica, que tal, pues está, de alguna manera, proyectando sus miserias, sus carencias, y está, pues, liberándose de lo que realmente él encuentra en sí mismo o puede encontrar de malo o de bueno, independientemente de que a algunas personas les pueda servir por otro tipo de motivo, ¿no? Pero que ese puede ser uno de los motivos, el descarga de tensiones de la persona o de las personas que lo fabrican y que lo quieren transmitir. Juan, podríamos hablar de las condiciones, entonces, que se tienen que dar para que nazca un rumor, pero también podríamos hablar de la clasificación de los mismos, si hay una clasificación de los rumores. Bueno, mira, por lo de las características, es que vamos poco a poco y tú me cortas cuando... Mira, el rumor, eso es como si fuera una fórmula, el rumor es igual a importancia por ambigüedad, ¿eh? ¿Qué significa esto? Bueno, el rumor tiene que ser importante, en fin, no le puede decir... Y además importante en el sentido de que nos afecte, ¿no? Y de que... Me refiero incluso a nivel emocional o a nivel de creencias o a nivel de cierta moralidad, ¿no? Tiene que ser importante. Y luego tiene que ser ambiguo, multiplicado por ambiguo. Si falta ambiguo, es decir, que no sea totalmente claro, que ya se irá aclarando con el tiempo, ¿verdad? Pero mira, me aparece, yo creo, me han dicho... En fin, yo estaba allí, yo no sé cómo no lo pude ver, porque lo vio todo el mundo. Pero, en fin, ya... Entonces, tiene que... Pero no está muy claro, aunque yo, mira que te digo, es decir, hay cierto grado de ambigüedad. Si falta uno de los dos elementos, el rumor, no, no... Es porque, claro, eso es como... Como hemos dicho que es una fórmula, ya sabe todo el mundo que al multiplicar por cero vamos a cero. Es decir, puede ser importante y no es ambiguo. Pues claro, tela, si no es ambiguo, está claro. Imagínate, por ejemplo, imagínate que dicen, bueno, me han comentado que... ¿Qué te voy a decir? No sé, pues se me ocurre algo, ¿no? Que el precio del camello, Dios sabe, si en Arabia Saudita está por los suelos. Es decir, pues a lo mejor para Arabia Saudita será importantísimo. Pero la verdad, que nos cuenten eso aquí, ¿verdad? No tiene eso ninguna... Ahora, si se difunde por allí, ojo, que la gente o va a vender sus camellos o va... Sí, pero aquí no tiene importancia. Luego, si no es ambiguo y está a las claras, ya no es un rumor. Bueno, ayer, por ejemplo, vi en, no sé qué periódico, en internet, el príncipe, no sé ni el nombre, uno de los príncipes de estos de Inglaterra, de los dos, el que no está casado, me pareció. En una juerga, estaba en una juerga en Las Vegas, y se ve la fotografía. Es decir, ¿es importante? Pues puede ser que sea importante, pero no tiene nada de ambigüedad, porque está el muchacho ahí, está desnudo, está tal... Si está a las claras, es decir, ya no es ambiguo. Ahora, imagínate que hubieran dicho alguien, parece ser que al príncipe lo han visto, o gente que, además, es muy cercana a él, que en una habitación con otro hombre, y claro, no hay... Es ambiguo porque... Sí, entre una habitación con otro... Y no era su guardaespaldas. Bueno, bueno, ¿qué pasa aquí, no? O acuérdate como también, como también, me estoy acordando ahora, que hubo aquí durante un tiempo que decían que el marido de la princesa de aquí de España, la primera que se divorció, tampoco me acuerdo el nombre, no sé si es Elena, pues que tenía mucha amistad con un guardaespaldas que siempre iban que tal... Es decir, los rumores de gente malintencionada, si lo sabes, dilo, y si no lo sabes, no lo dejes caer. Y siempre te das cuenta como son por temas más bien de sexualidad. Entonces, importante como elemento es que sea, repito, importante y que a la misma vez sea ambiguo. Y ese es el caldo de que un rumor pueda ser... se pueda trascender. Has dicho luego clases de rumores. Mira, tengo aquí una clasificación, dice, unos que expresan deseos y anhelos, otros que hablan sobre miedos y sobre ansiedades, y otros que son agresivos, dirigidos contra... propios o extraños, la alía. Es decir, yo creo que esta es la clasificación general en donde ahí pueden estar esos anhelos que tú has dicho, y en esa ambigüedad que uno pueda demostrar en la vida, y luego a esos malintencionados y que de alguna manera quieren hacer daño. Entonces, ya depende de dónde salgan, pues hay que entender que tienen una intencionalidad u otra. Es decir, si estamos hablando de política, pues claro, normalmente los rumores relacionados con la política suelen salir cuando hay campaña electoral. Si estamos pensando en un pueblo pequeño, a cierta persona que se le tiene envidia, por ejemplo, pues ya se encargan los cuatro o cinco o un el envidioso de ir transmitiendo cualquier situación que tenga que ver con esa persona para denostar su imagen, para tirarlo por tierra, porque claro, hay que tener una cosa clara. Ahora, por ejemplo, tú no puedes decir, o no puedes, un rumor malo sobre una persona buena, tela, tela, eso cuesta digerirlo, ¿eh? Es decir, no puedes decir ahora, es que la madre Teresa de Calcuta dicen que tenía un patrimonio extraordinario, es decir, este tío no está bien. Es decir, qué tontería estás diciendo, ¿verdad? La madre Teresa de Calcuta va a tener el patrimonio. Además, lo hubiera dejado, se sabría decir, una tontería, ¿no? Es decir, eso es algo extraordinario y tonto, es decir, no, no, no llega. Tiene que ser muy, esforzarte mucho para que esa persona que tiene buena imagen, cómo se la vas minando poco a poco a través de rumores. Y luego los rumores que salen enseguida, por ejemplo, de personas que no tienen buena imagen, pues meterles ahí algo malo, ¿no? De que ha hecho, le han dicho, o que lo han visto, ¿verdad? Lo han visto el otro día, lo vieron con una caja de leche y a lo mejor iba a entregarla. Sí, ya, pero déjate, déjate. Porque, es decir, está malmetiendo con respecto a esa persona por una cuestión de envidia. Pero, en fin, se pueden clasificar de la manera que te he dicho, pero que son, en general, relacionados con la política, relacionados en la guerra, en estado de guerra, en los estados ahora de crisis, y luego por unas cuestiones emocionales de envidia que suelen darse más en los pueblos. Y otros rumores más generales, que ya es de ciudad o es de tal, que están relacionados con lo que hemos dicho antes, pues a lo mejor puede ser un político, puede ser un artista, puede ser, si lo han visto, que le han parecido, que va con otra, o que va con uno, o que tal. Es decir, son rumores, más bien tipo social, que van descargando tensiones y que, de alguna manera, pues, nos quitan, o no, no, nos quitan, no, nos evitamos darle importancia a lo nuestro, ¿verdad? Es decir, si estamos pendientes de lo que dicen otros, o de lo que hacen otros, pues lo mío ya tampoco carece de tanta importancia. Vos sabés que, hace muchísimos años, evidentemente, muchos años, conoces, y quienes nos están viendo y escuchando, saben perfectamente bien quién es Alain Delon, un gran actor francés. Estaba casado con Nathalie, Nathalie Delon, y se entró a correr un rumor de que él tenía amores con su doble, un hombre que era idéntico a él, por supuesto, que lo doblaba muchas veces en las películas. En ese rumor se llegó a decir, porque a este doble lo mataron de un balazo, que había sido el propio Alain Delon quien había contratado un sicario colombiano para que viniese a matar a su doble y volviera a su país de origen. Tanto, tanto, a tanto llegó la credulidad de este rumor que hasta la justicia, en forma injusta, lo llevó a un juzgado y estuvo tratando de penalizar algo que en realidad no era cierto y simplemente había sido un rumor que se había ido extendiendo y nada más. Por eso, ¿en qué puede variar a través del tiempo y a través de las personas que van transmitiendo un rumor? ¿Cómo puede variar, entonces, Juan, a través del tiempo, la transmisión de un rumor? Bueno, mira, yo creo en cuanto a la transmisión va cambiando, bueno, hemos dicho que del boca a boca, por Internet, puede ser por SMS, puede ser de... Pero luego está relacionado también por lo que has dicho de la transmisión con respecto a ciertas culturas y ciertas sociedades. Es decir, nosotros que vivimos una sociedad occidental, claramente, es decir, judio-cristiana con respecto a la tradición cultural, incluso hasta científica, se me apura, porque incluso la ciencia está un poco, un tanto dominada o controlada por cuestiones morales y éticas, que lógicamente no aparecen de un día para otro, sino que lo llevamos a nuestras espaldas a nivel de historia. Hay ciertos temas que son tabúes, que son... que son... no se pueden tocar, que no... Entonces, ¿cómo uno foga? Pues de esa manera, ¿no? Y luego que a través de la historia, como tú has comentado, pues tienen importancia o no tienen importancia. La cuestión de la homosexualidad, ha habido partes, momentos de la historia en que ha sido menos importante y hay culturas en que son menos importantes y unas culturas que es algo trascendental, como que es motivo de muerte. Es decir, hay de todo. Entonces, la sociedad occidental, que en ese sentido pecamos bastante de puritanismo, pues las cuestiones de la sexualidad son muy... muy atractivas para que se corra enseguida la voz, de tal manera que ahí vamos proyectando, o todos, por incluirnos todos, pues ciertas carencias, ciertas cuestiones que uno las lleva dentro y que no somos capaces de aflorarles. Por unas cuestiones de puritanismo, por otras cuestiones simplemente puede ser de respeto y por otras, pues porque uno se siente a ese a gusto donde está y no tiene por qué trascender. Pero aún así, quien tiene cierta... quien le hace sufrir, quien tiene cierto problema, cierta ambigüedad, cierta... no sé cómo explicar, que sufre por esa cuestión y que no sabe resolverlo de forma positiva, pues lo proyecta de esta manera. En el caso que me has dicho está claro, clarísimo, que esta persona tendría sus enemigos y lógicamente pues hay que entender que sus enemigos podrían ir desde el entorno más cercano de personas que se movían con él y le podrían tener cierta envidia o cierto recelo o cierto odio hasta compañeros de... pero no ya por compañeros sino todo lo que se mueve alrededor de estos que... ¿cómo se les llama? a los representantes a otras casas con el que él no ha firmado. Es decir, ahí lo que interesaba es de alguna manera hundirlo, hundirlo, porque parece ser que no se le pudo hundir con el hecho de que él tuviera un amante si es que lo tuviera y entonces lo tuvieron que hundir o quisieron hundirlo al final con la justicia. Y al hilo de lo que me has dicho dices tú a través de la historia pues hay a veces a través de la historia leyendas que se crean y que se van transmitiendo y en principio sería un rumor y llega un momento en que ya forma parte de la leyenda y del acervo cultural incluso de la gente. De tal manera, Milton, que cuando ciertos rumores llegan a cierto nivel si te das cuenta es que ya da igual si es verdad como si es mentira. Da igual. Por decir un rumor que nos llega de muy lejos en España la reina católica Isabel la católica yo no sé si es rumor o está documentado porque yo lo he leído pero no he visto una documentación expresa pues ha trascendido y queda ya como leyenda de que era y decir la palabra que era marrana es decir que no se lavaba que era una guarra hablando así para entendernos todos ¿es verdad o es mentira? Claro quien lo dice empieza a argumentarlo y lo argumenta bueno pues claro porque era tan católica ella no podía verse desnuda ni que nadie la hubiera desnuda de tal manera que se lavaba por partes pero aún así había partes que no las lavaba es decir intentan razonarlo pero a fecha de hoy si es verdad o es mentira ¿qué pasa? ¿verdad? pero lo más triste de esto Milton yo por lo menos lo proyecto en el sentido de en la actualidad si por ejemplo de ti se corre un rumor o de tu señora o de mí o de cualquier persona humana de nuestros pueblos y ese rumor corre de boca en boca porque además es como la pólvora en los pueblos como no tenemos otra cosa que es más importante nos interesa mucho que la vecina el vecino si aquel si el otro si su hijo si la hija si me han dicho bueno llega un momento en que lo triste es que ya da igual porque a ver cómo cortas eso porque un artista puede decir bueno mañana saca una una yo qué te voy a decir una nota de prensa o sea yo qué sé o lo llevas al juzgado como pasó con Alindelón y se demuestra que no pero en personas humanas de nuestro talante y calibre humilde si corre un rumor sobre ti llega un momento en que porque además hay sus frases acuérdate cuando el río suena ¿verdad? porque incluso el más claro el más amigo tal que dice pero ahora tú estás bien ¿qué estás diciendo hombre? vamos que no te vuelvas pero siempre se ¿verdad? se queda la duda y llega un momento en que ¿qué más da ya? es decir ahí está lo triste sobre todo en personas humanas no digo yo no estoy hablando de Alindelón que por muy humano pues está lejos o si de tal presidente se ha casado para tapar su homosexualidad ¿qué más da? el presidente mañana otro pero claro cuando son de personas humildes personas normales que están luchando por a lo mejor con un negocio con un negocio que le ha puesto y tal y van a por él pues no, no cuidado que me han dicho que ahí te clavan pero bueno pero bueno ha sido a lo mejor no y estás quitando es decir ahí sí que somos en los pueblos en algunos pueblos si se me permite malas personas porque son rumores gratuitos productos de la envidia y que a la misma vez estás fastidiando y llega un momento como tú has dicho no solamente a través de la historia que la historia que más da sino en la historia personal de cada persona humana de los que nos movemos por barrios por pueblos pequeños que sí que afecta que hace daño y que aunque una persona diga bueno a mí me da igual pero se han llegado casos de personas que se han tenido que trasladar que se han tenido que ir porque era imposible vivir en ese pueblo de mala muerte por así decir y no estoy hablando de ninguno de los nuestros pero podría ser de que las malas personas pues crean bulos rumores sobre otras personas que se están defendiendo que son normales y corrientes y que a lo mejor su delito es ir a las claras y es el normal decir lo que piensa y defender de alguna manera lo que es su dignidad por la vida es decir ahí sí que es triste que al final de igual si es verdad o si es mentira y no te puedas defender ha puntualizado algunas consecuencias que pueden tener los rumores como por ejemplo una persona tener que irse de un pueblo o de una ciudad por los rumores que están circulando hay consecuencias tremendas como la que yo puntualizaba al principio en el año 49 en Quito que murieron cinco personas en un incendio entonces habría alguna forma no sé qué se te podría ocurrir en cuanto a de qué manera de qué forma se podría controlar un rumor es muy difícil Milton yo creo que si nos movemos en el ámbito de un pueblo en el ámbito cercano hay si se emite si se difunde algún rumor en contra de su dignidad de su opción sexual de su si roba o no roba pues yo creo que ahí realmente esa persona se tiene que defender entre sus allegados entre las personas que le importen entre el círculo pero si sería la única manera en otros niveles en otros niveles pues yo creo que la gente esas personas pues el único medio que tienen es o llevar al juzgado a si te o luego al final están las notas de prensa en las cuales pues bueno una nota de prensa y que bueno yo he oído a veces notas de prensa que al final hay como una frase que eso ya claro yo no la sé pero los abogados la ponen que si en adelante cualquier medio de comunicación sigue insistiendo en tal pues sería motivo de denuncia o de por vía judicial lo llevaría es decir hay fórmulas por supuesto luego cuando esos rumores imagínate que son en comunidades cerradas pues claro estamos hablando a nivel social y lógicamente claro esto es un tema más bien de psicología social pero luego también hay fíjate comunidades cerradas en las que el rumor hace muchísimo daño ahí la clave está en la comunicación es decir en hablar no puede ser por ejemplo si hace daño que tú te enteres de que algún familiar tuyo ha corrido el rumor que le va a decir o de mi familia de que ha robado pues entonces lo normal es la comunicación el hablar porque claro al hablar y al aclarar y al pues de esa manera pues te está estar acortando o cortando que la la consecuencia emocional vaya a más entonces ahí estaría la clave ¿no? de poderlo cortar si se puede pero los rumores son muy difíciles de cortar muy difíciles a no ser que sean de estos generales de los que tú has hablado claro llega un momento en que todo el mundo a través de la historia te da cuenta de que no es verdad pero el ser humano tenemos esa esa cualidad de difundir casi sin pensar casi sin pensar has puesto tú el ejemplo yo estoy recordando un ejemplo que salió en la tele bueno y además ahora que en los pueblos se corren las vaquillas y tal una vez salió que además lo hicieron como prueba empezar a correr y además hubo también problemas no sé si fue en Pamplona pero esto posiblemente me lo estoy inventando pero yo mi mente me recuerda que fue un experimento que se hizo de empezar a correr una persona dos personas por una calle donde había gente y empezar la gente a correr pero a correr a correr a correr a correr todo el mundo corriendo y recuerdo que al final pues a personas que no habían iniciado llegar con el micrófono y decir ¿y usted por qué corre? pues no lo sé y no sabían por qué y además se había de la manzana de correr que era claro estaba ya sudando es decir ¿por qué corre? no lo sé porque ha visto aquel correr el otro correr y entonces es la imaginación es decir la imaginación es decir perdón la la mi propio ser también se proyecta es decir trasladado a los rumores que no hemos hablado de la proyección que no hemos hablado también de cómo cómo se van transformando es decir yo lo voy transformando a según a mí me interesa por eso yo soy un buen caldo de cultivo siempre y cuando me interese ¿verdad? y tenga que ver con mi moralidad con mis valores con mi... entonces se va transformando pero se transforma con una serie de leyes que si quiere o si da tiempo se hablan y si no se hablan en otro momento es decir hay unas leyes que siguen los rumores para que esto se trascienda muy bien seguimos con este tema en 15 días porque han quedado también muchas preguntas en el tintero que creo que serían interesantes para nuestros televidentes ¿puede ser? vale vale cuando tú quieras muy bien yo hoy simplemente para terminar nuestro programa te diría que a través de las palabras de Juan yo diría que al fin y al cabo los rumores en realidad no hacen daño lo hacen aquellos que creen fehacientemente en el rumor y entonces actúan en consecuencia hasta la semana que viene a través de la semana que viene Gracias.